En medio de la polémica separación entre Carolina, Pampita, Arduain y Roberto García Moritán, ha surgido un nuevo conflicto, esta vez relacionado con Delfina, la hija de Moritán y Milagros Brito. No se trata de las habituales acusaciones hacia el político, sino de cómo las críticas hacia él han afectado directamente a su hija mayor, quien recientemente ha comenzado su carrera en el modelaje. Delfina ha intentado construir su propio camino en el mundo de la moda, apartándose de los escándalos que rodean a su padre y a su esmadrastra Pampita. Hace algunos meses, debutó en las pasarelas, obteniendo buenos resultados que la motivaron a continuar en esta profesión. Sin embargo, su apellido, García Moritán, ha sido una carga difícil de llevar. A pesar de su trabajo y dedicación, la joven ha sido objeto de insultos y ataques tanto en eventos públicos como en las redes sociales, debido a la figura pública de su padre. En el programa LAM, conducido por Ángel de Brito, la panelista Janina La Torre fue quien brindó detalles sobre el calvario que atraviesa Delfina. A la hija de él la están puteando de una manera terrible. Estoy hablando de Delfina. Hace poco desfiló y se tuvo que sacar el apellido porque le gritaban de todo, sos hija de, estás desfilando gracias a Pampita. Pero no es así. Ella no desfiló por Pampita, comentó La Torre en el programa, destacando la injusticia de los ataques hacia la joven. Además, La Torre agregó, a la nena no la podés putear. Le decían que era una desagradecida, cuando ella no tiene nada que ver con lo que hace su padre. Delfina la quiere mucho a Pampita, no hay que meterse con ella. Esta revelación abrió el debate sobre el peso que llevan los hijos de figuras públicas, quienes muchas veces sufren las consecuencias de las acciones o la percepción pública de sus padres sin tener ninguna responsabilidad en ellas. Ángel de Brito también se sumó a la discusión, mostrando su desacuerdo con la situación, la gente está loca, insulta a todo el mundo sin razón. Sus palabras reflejan una realidad que, lamentablemente, afecta a muchos familiares de personajes públicos, que son arrastrados al centro de las polémicas simplemente por llevar un apellido conocido. El caso de Delfina ha llegado a tal punto que la joven decidió dejar de usar el apellido de su padre para poder seguir adelante con su carrera sin tener que enfrentarse constantemente a insultos y críticas que no están relacionadas con su desempeño como modelo. Para cualquier persona que intenta construir una carrera en una industria competitiva como el modelaje, tener que lidiar con ese tipo de hostigamiento es un golpe duro, y la decisión de cambiarse el apellido es una medida drástica pero comprensible en este contexto. En conclusión, la situación de Delfina García Moritán refleja cómo el peso de la fama y las controversias pueden repercutir en la vida de los familiares de figuras públicas, a veces de manera injusta. A pesar de su esfuerzo por crear su propio camino y alejarse de las controversias de su padre, ha tenido que enfrentar una presión social que excede los límites del respeto. ...porque la verdad no terminaron bien, terminaron como... Ella dijo que sí, ella dijo que sí, que terminaron barba, no, pero miente, pues ¿sabes qué pasa también? El posteo, la parte de su esposa, al menos a la hija de ella, que me parece un horror ya, la están puteando de una manera, a la hija de ellos dos que no tiene nada que ver, a Delfina, a la hija de la moritán, se tuvo que sacar el apellido porque hace poco desfiló. Entonces la gente que es una mierda, vos hija de él, desfilaste gracias a Papita y no desfiló. No les gusta la fama, trabajen de otra cosa. No, pero a la nena no la podés putear, no, 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 yo no digo que la puteen a la nena, no sé ni quién es la nena. No, le estáis siendo desagradecida. Te digo por los moritán, digo, los adultos. No, a la nena chiquita no la meto, yo no la metí, la metí. A parte no tiene nada que ver la carrera de ella con el papito. A la madre dijo, a ella la quieren mucho, la deben de estar pasando mal. Y aparte, Pampita la quiere mucho, a la nena, la nena, Delfina se llama, vino un millón de veces al jurado, a visitarla. La gente está loca, te insulta todo el día. Sí, la gente insulta porque viene. Por lo que no decís, es el tiempo en el que vivimos. A Pepe, pobre, le dicen popó, todo el cantando. Y mi mamá me manda una bandera y me pone, te hice una bandera. Mi cara, un bondi por bondi. Y es un nene chiquito, pobre Pepe. Y me puso la poponeta, mi mamá. Igual hay algunos que son muy atrevidos ahí. Sí, nos parece que hay que bajar un poquito. Nos vamos a atender el sector cantando porque en un rato viene Barbasola, que está ahí con los cuadernos, con el chongo y con no sé qué. Pero antes de caer a lo bajo, vamos a ver la nota con Susana Jiménez. Vamos. Ah, ok. Hablamos con Susana, nos atendió. Nosotros también tenemos buenos noteros que nos dan nota más. Sí, claro. Estuvimos con Susana Jiménez, le fuimos a preguntar por todos los temas. Me encanta. Que hay pendientes con Susana y como siempre nos atendían. Descansamos un poquito.